Hola, ya le bendiga, que yo escuche algunas músicas Villa Andréli 2023 Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Te estoy amando Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Te estoy amando Porque quiero darte todo en esta hora Porque quiero darte todo solo a ti Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Dj Espíritu Santo Cristo yo te amo, Cristo yo te amo, Cristo yo te amo, Cristo yo te amo, Anabel, Cristo te ama, Anabel, Cristo te ama, Anabel, Cristo te ama. Me convertí cuando yo lo conocí, conocí Yo me entregué al Señor, ahora yo vivo feliz, feliz Me convertí cuando yo lo conocí, conocí Yo me entregué al Señor, ahora yo vivo feliz Por eso yo alabo Dios, glorificando, glorificando Aquí lloramos, aquí ayunamos, Jesucristo viene pronto y lo vamos Aquí lloramos, aquí ayunamos, Jesucristo viene pronto y lo vamos Ángel, 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 tú eres ángel, tú eres ángel por esto DJ Anabel, DJ Andrey Lee En vivo papi Porque tú veas, seguimos cantando DJ Andrey Lee Saludos a gente Andrey Lee, tú me probaste corazón Andrey Lee, tú me probaste corazón Hola Andrey Lee, tú sí eres bonita Tienes una cara como una niña Hola Andrey Lee, tú sí eres bonita Tú tienes una cara como una niña Andrey Lee Andrey Lee Andrey Lee Andrey Lee Cristo te ama María del mí, Cristo te ama María del mí, Cristo te ama María del mío, Cristo te ama Ayalo, ayalo, ¿cuál tal da? Sanfel Bien chicos, aprendimos a querernos como hermanos Estudamos y las canicas a lo bueno y a lo malo Muchas veces los peleamos, otras veces ni le hablamos Todavía siendo amigo, para querernos como hermanos Dilo, amigo tú, amigo yo Perdóname si te falla al lado Lo sé muy bien, lo sabes tú Siempre estaré, siempre a tu lado Quiero estar y compartir momentos buenos o malos Quiero reír, tal vez llorar